Terrible lo que está pasando. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Reinaldo, Arnoldo, perdón. Válgame Dios, no me cambies el nombre. ¿Cómo ves? No me cambies el nombre. A ver, hace un momento estabas hablando con un candidato. Independiente de Dolores Hidalgo, sí. Fíjate que habló de algo muy importante, que pues nadie, oílo bien, nadie, solamente unos cuantos hablamos de eso. Estaba hablando de afectaciones al riñón, de insuficiencia renal. Dolores Hidalgo tiene un pico notable que el gobierno se niega a reconocer, porque lo diluyen en las estadísticas de todo el estado de Guanajuato, pero ahí particularmente se ha presentado mucha incidencia de este padecimiento, insuficiencia renal. Tenemos 10 millones de mexicanos y creciendo. Hoy hay 10 millones de mexicanos que se están muriendo porque no va a haber 10 millones de muertos para que les regalen su riñón, ¿verdad? Es obvio, obvio. Entonces, nadie habla de esto. Y aquí, pues quiero aprovechar, como estoy hablando, quiero hablar del tema del convenio de Minamata, que es el mercurio, que ya lo vamos a retirar. Bueno, esa es una de las causas, precisamente, de la insuficiencia renal. O sea, las razones por las que los mexicanos, 10 millones de mexicanos, tienen problemas de insuficiencia renal o daños en los riñones, es precisamente, en primer lugar, son los metales pesados. Muy presente ya en el agua, en muchas comunidades, Carlos. Así es. Los colorantes que usan en la cerámica, oílo bien, tienen metales pesados. O sea, casi todos los colorantes que usamos, la gran mayoría son derivados de metales pesados, que es lo más barato, o a poco, a poco te vas para el rojo, a poco te vas a poner a producir rosas rojas, 10 toneladas de rosas rojas, para sacar un kilo de color rojo, ¿verdad? Pues no, mejor compras estroncio, ¿verdad? Y el estroncio, pues rápido, te da el rojo. Hay unos nitratos de plomo que te dan rojo, el azul te lo da el cobre, el amarillo también te lo da el plomo, el níquel, el cadmio. Por eso digo, entonces, aquí el problema es que tenemos unos gobiernos muy irresponsables que están preocupados por poner más hospitales y más hospitales, pero esa no es la solución. La solución es evitar esas fuentes de contaminación. O sea... Y resolverlas ahí donde ya permearon al subsuelo. Exacto, por eso es que me parece una broma el gobierno federal, los gobiernos estatales, ya no digamos los municipales, ¿verdad? No tenemos presupuestos para absolutamente nada. Hoy nadie cumple, oílo bien, nadie cumple cabalmente con todas las normas, leyes y reglamentos en materia ambiental. Nadie, oílo bien, nadie. Y hay impunidad. Ni nada, ni nadie, ni llena las motos, nadie. Ya no digamos los mugrosos curtidores, ¿verdad? Que son una bola de mugrosos, ¿verdad? Ya no digamos los mugrosos ladrilleros, ¿verdad? O sea, nadie cumple nada. O sea, vivimos en la selva. Y todo el aparato, toda la estructura que nos hemos dado en 30 años, tenemos 30 años de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es la ley marco, la ley madre con la que empezamos, dice que a cuidar el medio ambiente. A 30 años te puedo decir con toda seguridad que toda la estructura administrativa y burocrática del municipio, del Estado y la Federación no han podido revertir el grave daño ambiental que tenemos en este país. O sea, no solamente son los 10 millones de insuficiencia renal, mi querido Arnoldo, son mil niños, anualmente mil niños mexicanos, de 1 a 14 años que mueren de leucemia, mil. Ya llegamos a 100 mil muertos de cáncer. Estamos en 96 mil muertos de diabetes. Y tenemos retraso mental, autismo. Uno de cada 38 niños es autista. Y cada 40 minutos muere una mujer de cáncer de seno. Y la Organización Mundial de la Salud nos dijo, desde hace 5 o 6 años, que en México mueren, prematuramente mueren 20 mil mexicanos, sobre todo niños y de la tercera edad, por la contaminación atmosférica. De manera, pues, que todo el arreglo institucional de los tres niveles de gobierno ha sido insuficiente. ¿Por qué? Porque, primero, el tamaño del problema no se parece en nada al tamaño del presupuesto. Y, segundo, los mexicanos que están ahí, en esa estructura municipal, estatal y federal, simplemente son unos sinvergüenzas. Son cínicos. Son unos pillos. Estamos hablando de la salud y de la vida de los mexicanos. No es un tema administrativo. Es un tema de salud. Es un tema de vida. Y estos inútiles, como Ricardo de la Parra, Héctor López Santillana y el propio Miguel Márquez Márquez, que entre los tres no se hace uno. ¡Oílo bien! No se hace uno de aquellos de aquellos que gobernaron hace 50 años. Estos son unas caricaturas, unos mequetrefes que no son ni públicos, que no son una bola de pillos, sinvergüenzas. Pero bueno, ese es nada más el diagnóstico. Pero el tema es... Ahora, esto viene acumulado de muchas, muchas administraciones. Digo, los de actuales son ineptos, por supuesto, y nadie cambia las cosas. Pero tenemos un rezago serio. Por eso. Pero a ver, no dejan que participen los que saben. Bueno, los que sabemos, me tengo que incluir, ¿verdad? Los que sabemos. Pero además necesitamos que la ciudadanía, en todas esas instancias de participación ciudadana, que son simplemente engaños de el gobierno, de los gobiernos, de esos comités y consejos ciudadanos, y que la Jumapa tiene un comité ciudadano, y que el Parque Metropolitano tiene un comité ciudadano, y que el Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato tiene un comité ciudadano. O sea... Que luego sus ciudadanos nomás se dediquen a tramitar contratos para sus empresas. Porque aquí confunden a los ciudadanos con los empresarios. Si no eres empresario, creo que no eres ciudadano. Entonces, el tema es muy fácil. Necesitamos que urgentemente estos nuevos, los que quieren cobrar en el futuro, que están luchando ahorita por el botín, ¿verdad? Que se quieren reelegir, que quieren ser diputados, que quieren ser todo. Bueno, pues que se comprometan para que empecemos ya, ya no podemos seguir haciéndonos tontos, ya no. Ya estamos en un momento en el que hay un daño enorme, enorme la salud de todos. Ahí están los enfermos, y están los miles de enfermos en Guanajuato. Te doy una noticia para que documentes tu optimismo, como decía el clásico. Hoy Miguel Márquez anunció que el gobierno del estado le puso nada más 280 millones de pesos, así, chas, chas, lo sacaron del cajón para comprar un terreno, para hacer el nuevo estadio del Club León, porque se quedó sin estadio, porque perdieron un juicio por ineptitud y por errores o por dolo de algunos funcionarios públicos. Hoy lo anunció con bombo y platillo, esperando que la gente salga a las calles a aplaudirle y agradecerle por este gesto generoso. Así es, o sea, ¿a dónde van el dinero? ¿a dónde van los dineros? Digo, a nadie le preocupa reubicar las ladrilleras, comprar un predio para reubicarlas, pero... ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ya me acaban de pasar un chisme que es probable que el señor Héctor López se quiera reelegir y que Ricardo pudiera ser su jefe de campaña, Ricardo de la Parra, no hombre, por favor. Hombre, yo quisiera que se fueran a su casa los dos, pero ahorita, ahorita mismo, no en julio, ni en diciembre, no, ni en octubre, no, 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 que se vayan hoy mismo a su casa, hombre, y que dejen el lugar a otros, que tengan un poquito más de vergüenza, ¿por qué? Porque el tema de los ladrilleros, bueno, pues ahí está. No te puedo decir lo que acabo de hacer ayer porque hasta que no se hagan las acciones con ese tema, ¿verdad? Yo ya tuve que hacer uso de mis, de mis, de mi tiempo a otro nivel para poder incidir en eso que ellos no han resuelto, ¿verdad? Ya tuve que ir a otra instancia para pedir que intervengan para que este problema grave de la contaminación atmosférica de León y del Corredor empiece a resolverse porque no podemos seguir oyendo a un López Santillana, a un Ricardo de la Parra, del Instituto Estatal, ni habla, Juan Ángel Mejía Gómez, ni habla, ese está escondido. Entonces, los únicos que hablan que le fueron a gritar hace poco ahí al Cabildo, yo vi un video que subieron donde uno de los ladrilleros le está gritando a Héctor López y a Ricardo que están así como petrificados ahí parados haciéndose tontos donde le reclama una serie de cuestiones que tienen que ver con la posesión y la propiedad de los terrenos donde están los ladrilleros. Ese es otro tema, ese es un tema administrativo, es un tema de promesas políticas como bien dicen, ¿verdad? Los políticos prometen todo y no cumplen nada. Entonces, bueno, pero para efectos míos de mis ocupaciones y de mis obligaciones con respecto al medio ambiente y a la salud de los mexicanos yo ya hice ayer unas acciones, ya me moví para que otra instancia pueda intervenir y empecemos a resolver ese grave problema a pesar del instituto, a pesar de Ricardo y a pesar del presidente municipal. Ojalá que pronto empecemos a ver... Pero nos informas, ¿no? Nos informas cómo vas en tus gestiones, digo, para hacer... Yo te voy a mantener informado. Mira, ya para terminar debo decirte que jueves y viernes pasado estuve aquí en la Ciudad de México convocado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático al Grupo de Trabajo del Grupo de Minamata. Se llama Convenio de Minamata que es precisamente el convenio global que está en vigor desde el 16 de agosto del año pasado en donde México se obliga y 134 países del mundo se obligan a sacar ya el mercurio. Va a ser un proceso que nos va a llevar hasta 25 años. Pero... ¿Sustituirlo en los procesos industriales donde se utiliza? De todo. Vamos a ir en la próxima intervención voy a tratar ya de darte los plazos de cada uso de cada uso industrial médico o de otro tipo del o minero o minero del mercurio. Entonces hay plazos 3, 5, 10, 15, 20 y hasta 25 años para ir sacando el mercurio paulatinamente. No se puede hacer así de que mañana no, no, no se puede. Es un proceso que lleva tiempo para que sea realista. Exacto, así es. Pero hay cosas que sí de forma inmediata en los primeros 2 o 3 años vamos a poder ya resolver, ¿verdad? Por ejemplo, los focos ahorradores pues eso sí se van a tener que ir ya muy pronto, ¿verdad? Las amalgamas que usan los dentistas, el sistema cloro-sosa para producir sosa cáustica, en fin, en el carbón no se puede porque todavía la Comisión Federal de Electricidad tiene varias plantas carboníferas para producir energía eléctrica y cuando tú quemas carbón pues se genera se genera mercurio porque hay mercurio ahí, ¿me explico? Y también vamos a intervenir en Querétaro a donde hay 18 mil queretanos involucrados en la minería artesanal del mercurio. se está enviando de contrabando ilegalmente muchas toneladas de mercurio a Perú y a Colombia para la producción de oro, para la producción de oro con el cianuro, perdón, perdón, con el mercurio, perdón. En cambio, la minería moderna ya utiliza cianuro en lugar de mercurio, pero todavía hay mucha minería de oro informal que usa mercurio y ese es el tema más grave que tiene México porque ahí hay un tema de seguridad, hay un tema de contrabando, hay un tema de, pues, la mafia, ¿verdad? O sea, de los malosos que ya están involucrados también en ese tema. Ya nada más para terminar debo decirte que hay personas ahí en Querétaro en estas, en esta explotación minera artesanal, un muchacho que no fue a la escuela, que no más fue a la primaria y que está metido ahí en la mina, este, gana 40 mil pesos a la semana. ¿Por qué? ¿Cómo ves? 40 mil pesos semanales. ¿Pero por qué? ¿Por el mercurio que extrae? ¿Por qué? Porque sí, porque es muy, es muy caro el mercurio. Entonces, ellos se están envenenando, ya tienen daño en el sistema nervioso central, ya no coordinan, tienen tiemblan, tienen una temblorina, ya no pueden agarrar, no pueden utilizar bien sus dedos. ¿Por qué? Porque ya están contaminados con mercurio. Y son jóvenes de 18, envenenados, 18, 20 años que están ya muy mal y que van a morir antes de los 30 años de edad. Pero que lo hacen por el dinero, por el lucro. Por el dinero, porque acuérdate que este sistema, ya para terminar, este sistema político, administrativo que tenemos en este país no nos da todo lo que requerimos los mexicanos, ni en empleo, ni en salud, ni en medio ambiente, ni en seguridad, ni en educación, ni en deporte, ni en cultura. O sea, como dijo aquel célebre Vargas Llosa, es un Estado fallido, efectivamente. El Estado mexicano, bueno, el gobierno, no el Estado, porque tú y yo somos parte del Estado también. No, los gobiernos, son gobiernos fallidos, porque no resuelven todas las necesidades de los mexicanos. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Carlos, gracias como siempre por ilustrarnos sobre estos temas. Nos escuchamos la semana que entra. Con mucho gusto. Buenas tardes.